Si supieras Y aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño Que tuve para ti En saber si supieras Que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado Que acordarás de mí Los amigos ya no vienen Ni siquiera a visitarme Nadie quiere consolarme En mi aflicción Es el día que te fuiste Siento angustias en mi pecho Es hipercanta y acecho De mi pobre corazón No te va a caer No te va a caer No te va a caer Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti quién sabe si supieras que nunca te he olvidado volviendo a tu pasado te acordarás de mí Los amigos ya no vienen ni siquiera visitarme Nadie quiere controlarme en mi aflicción Desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho ves y percanta y acecho de mi pobre corazón al cotorro abandonado Ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estabas vos Ya aquel perrito compañero que por mi ausencia no comía al verme solo el otro día También me dejó Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado te acordarás de mí Bravo Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo Bueno, por lo menos ya la...